Luis Nava Guibert, el hombre de mayor confianza de Alan García Pérez, ha decidido hablar. ¿Quién es Luis Nava? Luis Nava acompañó a Alan García durante su primer gobierno, del año 85 al 90. Terminando este periodo, afrontó un proceso por un caso de corrupción vinculado a Mutual Perú. Luis Nava estuvo un año preso, sin embargo, nunca delató a García Pérez. Hasta ese momento seguía siendo una persona de la mayor confianza del expresidente. Tuvo incluso un poder de García Pérez y de Pilar Nores para diferentes operaciones inmobiliarias. Tuvo asociaciones y empresas con Alan García Pérez en la década del 2000. Y cuando García ganó por segunda vez la presidencia, lo llevó como su secretario general en Palacio. Era la persona que lo acompañaba a todos sus viajes. Era, como ha dicho Barata, la puerta de acceso a García Pérez. Y hoy demuestra que conocía mucho más de lo que todos los peruanos y peruanas conocíamos. Cuando investigamos en la mega comisión la corrupción durante el segundo gobierno aprista, saltó el nombre de Luis Nava. Identificamos que habían aspectos que él tenía que explicar en el caso de los narcoindultos, en algunas obras importantes del gobierno aprista. Pero claro, todavía no había estallado el escándalo Lava Jato en Brasil. No nos habíamos centrado en el papel de la empresa Odebrecht. Sin embargo, sí tuvimos hallazgos bien importantes. Uno de estos fue que empresas vinculadas a Luis Nava, como Transportes Don Reina y el estudio de abogados Nava y Huesa, habían recibido dinero de Odebrecht y de otras empresas que habían tenido contratos importantes con el Estado. La mega comisión encontró también indicios de desbalance patrimonial en el ex secretario de García, que en ese momento era un protegido de todo el partido aprista y un protegido en particular por Alan García. ¿Pero qué pasó? En el mes de abril de este año, la Fiscalía dio avances muy importantes en su investigación y decidió realizar una serie de detenciones. Se detuvo a Miguel Atala, también una persona de mucha confianza de García, se detuvo a Luis Nava y a su hijo y se intentó detener al propio García Pérez, que el 17 de abril, mientras se producía el allanamiento de su vivienda, tomó la fatal decisión de quitarse la vida. En un primer momento, Luis Nava decidió no hablar y decidió negar todos los hechos. Se le imputaba haber sido el intermediario en los pagos de sobornos y haber tramitado la apertura de una cuenta en Andorra que recibió 1.300.000 dólares de parte de Odebrecht. Sin embargo, de un momento a otro, Luis Nava ha decidido hablar. Ha contado una serie de aspectos desconocidos de la relación de Alan García con Jorge Barata. Ha dado información sobre propiedades que no conocíamos en la mega comisión, que no conocía la comisión Lava Jato y seguramente tampoco la fiscalía. Por ejemplo, un estacionamiento de un yate, un terreno enorme en las casorinas donde pensaba García construir una gran vivienda, una casa en la playa que estaba a nombre de su pareja Roxanne Chessman, entre otros aspectos que la fiscalía ya viene corroborando. Pero Nava también ha dicho que Barata le entregaba dinero a García en loncheras. Esto que nos ha llamado a todos la atención es uno de los aspectos quizás que serán más difíciles de corroborar para Luis Nava, quien claramente quiere variar su condición, ya cuenta con arresto domiciliario, y disminuir una eventual pena. Hoy día tenemos otro escenario. La fiscalía avanza, el acuerdo de colaboración eficaz ha dado frutos. Han habido giros. El primero de ellos, cuando Atala reveló que el dinero que él tenía en Andorra era propiedad de García Pérez, y ahora estas revelaciones de Luis Nava que seguirán dando mucho que hablar. Soy Sergio Tejada, ex congresista, y esto fue el rol de Nava en el caso Lava Jato.